¡Epa! ¡Tarde especial! ¡Excelente! ¡Trabajo los tipos de sonido, sí! ¡Nuestras producciones! ¡Esa, esa, esa! ¡Vamos que Ramón! ¡Vamos, Ramón! ¡Perú, arriba ya! Sé que te marchas con otro y que muy pronto te irás hay mujer interesada por amarte de verdad pero el mundo es un pañuelo que un día te encontraré ni te atrevas a mirarme de mi nada merezco ¡Adiós! ¡Adiós! y que la suerte vaya con vos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No te preocupes por mi dolor! ¡Adiós! 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 ¡Vamos, Robledo! ¡Robledo! ¡Santi! ¡Santi Robledo presente! ¡Qué hermosa fiesta que estamos viviendo, chicos! ¡Hay que animarse! ¡Hay que animarse! ¡Adiós! ¡Para el amigo Nis, de Tabahí Corrientes! Salada presente Salada presente Para nuestro abuelita Le llevamos de tira con el precio Amigo puñecito Al amigo Brian Aranda Presente Chico de la Tarde En este triste momento Vengo a ti de tu reto Tú me llamarás la gente Equipando el cumplimiento Un puñal de sufrimiento De corazón El sentido con cautividad La impaciencia de tu amor Jamás había ningún peor Esta vida que era la hora Ay, ay, ay Roja y tú, Paraguay Vamos, señorito, vamos, señorito, Mende Haré el locura que ven Se acompañan a la tristeza Hoy ya se ve en la tibieza Tu amor no puede esconder Se revojarán la cae y aquel chico dio de flor A que rápida es el dolor Y justo se condenaron A fe y se manovarán en la cárcel de Juan Lástima que el que toca nunca baila Y la hija no puede esconder Para nuestra amiga Beatriz Y toda su banda, chicos Pero qué bien que los baila Qué bien que los baila, chicos Gracias, menina, producciones Hay que bailar Hay que bailar Hay que bailar Cuando Dios sea grande Voy a ser bailarina con usted Con el sueño de una esperanza Me dejaste amar a mí Y hoy la leí pensando Cuando tu olvida la mía La lucha mentira merece En los alegros de tu corazón Por eso que hoy te juro Que soy mi único amor